El Procuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales Especializada en Investigación de Delitos Federales, CEIF, de la PGR, Felipe Muñoz Pásquez, aseguró que, la investigación contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte sigue abierta, luego que ayer un juez federal le dictará, en procedimiento abreviado, una sentencia de nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. En conferencia de prensa, el funcionario afirmó que la Procuraduría General de la República no está satisfecha con la condena, sin embargo omitió mencionar que el Ministerio Público encargado del caso renunció al derecho de empugnarla, en la audiencia de acuerdo, para lo cual tenían un plazo de cinco días. ¿Qué es el sistema penal acusatorio? Cuando nos topamos con casos como este, nunca estaremos satisfechos, nadie nunca estamos satisfechos, pero la ley manda da beneficios, pues la ley no puede ser, a modo, este es un sistema en el que todos pugnamos porque prevalezca este estado de derecho, y nos tenemos que seguir a lo que la ley manda, y si la ley da beneficios nos tenemos que acoger, indicó. Dijo que hay órdenes de aprehensión vigentes en perjuicio de presuntos cómplices, entre ellos uno de nombre bíblico, al que no identificó, pero podría tratarse de Moisés Mansur, el principal presta nombre de Duarte de Ochoa. Muñoz Vázquez afirmó que el exmandatario podría recibir beneficios de ley en cuatro años, si así lo determina el Poder Judicial de la Federación. Muñoz Vázquez afirmó que el exmandatario podría recibir beneficios de ley en cuatro años, si así lo determina el Poder Judicial de la Federación.